Este mural se encuentra en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Martin Juan es un muralista argentino, y considerado uno de los 10 mejores del mundo del arte urbano, y es el primero en pintar un mural de grandes dimensiones en Argentina. Ronald Muralista, como se le conoce en redes sociales, ha pintado en Londres, Malasia, Estados Unidos, Bremen, Bristol, Alemania. Estudió Gestión de Arte y Cultura en la Universidad Nacional de 3 de febrero en Argentina, donde también es catedrático. Sus obras de gran escala se caracterizan por su estilo hiperrealista, uso de colores fuertes y vibrantes. Ron también pinta sobre lienzo, usando este soporte para expresar otro tipo de arte, a menor escala, pero siempre con los elementos que le caracterizan. Una vez que su arte está completo en un muro de una ciudad, esa obra ya no le pertenece a él, sino a la sociedad. Si deseas conocer más sobre Ron el muralista, visita BlogArtePlus.